El presidente Evo Morales manifestó que esta celebración del Solsticio del Sol tiene como propósito brindar esperanza al mundo. Estamos reunidos, no para que se acabe el mundo como algunos decían, fin del mundo. Nunca habrá fin del mundo, lo que sí estamos acá para dar esperanza al pueblo, nuevo amanecer a los pueblos del mundo.